Recalco también que no hay patrocinios por la CTM ni de ninguna otra institución y que los recursos de nuestra campaña son una suma de esfuerzos económicos de todos los integrantes de la planilla y de nuestras propias familias. Hemos puesto nuestro propio patrimonio, mismo que es el fruto del trabajo honrado en las líneas de producción y es completamente absurdo e insultante pensar que tenemos patrocinadores o peor aún, que son de las cuotas de nuestros propios compañeros. No, esos no somos nosotros y en definitiva no es lo que aspiramos. Agradecemos a la empresa por otorgar las facilidades para realizar las próximas votaciones y los exhortamos a que se mantengan al margen de esta elección.